¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa de África y estas son las noticias más importantes en este martes. El ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, anunció que procederán a decomisar todos los vehículos que movilizan pasajeros y que no cuentan con autorización del viceministerio de Transporte. Para llevar a cabo los decomisos, el ministro detalló que además del apoyo que brindará la Policía de Tránsito, el ministerio ha duplicado la cantidad de gestores de tráfico. Asimismo, declaró que entre el 60% y el 80% de las unidades de transporte colectivo circularán a partir del 24 de agosto. Esto es equivalente a unos 11.000 vehículos. El candidato a diputado, suplente y empleado del Ministerio de Gobernación, Manuel Martínez Santana, fue capturado el domingo por el delito de disparo de arma de fuego, según información publicada por la revista Facto. De acuerdo con el artículo de dicho medio de comunicación, Martínez fue capturado aproximadamente a las 11 de la noche por realizar disparos desde un vehículo sin placas en el Boulevard de los Héroes de San Salvador. Martínez es fórmula de la candidata a diputada propietaria por Nuevas Ideas y ministra de Cultura, Sueci Callejas. El diputado de Arena, David Reyes, propuso a la Asamblea Legislativa un decreto que permitiría a las personas mayores de 60 años no llegar a los centros de trabajo en la reapertura económica sin verse afectados laboralmente. La propuesta establece multas de uno a tres años mínimos mensuales del sector comercio y servicios por cada infracción cometida. Las posibles infracciones serían que el patrón obligue a cualquier trabajador en situación de vulnerabilidad a presentarse al lugar de trabajo que incumple la garantía de estabilidad laboral o que no pague el salario y prestaciones en tiempo y de forma regular. Y los salvadoreños en el exterior enviaron más de 550 millones de dólares en remesas a sus familiares durante el mes de julio. Este binamismo, según el Banco Central de Reserva, se debe a que la tasa de desempleo global en Estados Unidos pasó de 14.7% en abril de este año a 10.2% en julio. El monto de remesas de julio no solo es mayor al de todos los meses de 2020, sino también al de todos los meses del 2019. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta pronto. Noticias de la Ciudad 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 de la Ciud